Bien, buen día mis pequeños. Comenzamos a trabajar en el área de comunicación integral con el tema de descomposición silábica. Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar mis pequeños. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Dice, realizamos la separación silábica de cada dibujo. Bien, estamos observando la primera imagen que es una casa, ¿verdad? Una casa, ¿qué voy a hacer? Bien, ahí está la palabra casa. Quiero saber en cuántas sílabas se va a dividir. A ver, vamos a pronunciar y vamos a poner círculo según la cantidad de sílabas que tenga. Por ejemplo, ca-sa. Bien, casa tiene dos sílabas. Vamos con la ca-ma. Bien, salió la palabra cama y ahora los círculos según la cantidad de sílabas. Vamos por la primera. Ca-ma. ¿Cuántas tiene? Muy bien, tiene dos. ¿Sí? Tiene dos sílabas. Bien, continuamos. Vamos a seguir separando las sílabas. Vamos con la primera imagen que es un gallo. Vamos a ver, vamos a pronunciar. A ver, vamos juntos. Ga-yo. Bien, hemos descubierto que tiene dos sílabas la palabra gallo. Ahora vamos por ga-to, ¿verdad? Bien, vamos por gato. Vamos a pronunciar ga-to. ¿Cuántos tiene? Muy bien, tiene dos sílabas. Tiene la palabra gallo y la palabra gato. Las dos se separan en dos sílabas. Vamos con más. Ejemplos, mis pequeños. Vamos, vamos por la bota. Vamos a ir a pronunciar la palabra. Bo-ta. Bo-ta. ¿Cuántas tiene? Tiene dos, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Esta es boca. Bo-ca. Pronuncio bo-ca. Bo-ca. Bien, las dos palabras. Bo-ta y boca tienen dos sílabas. Sílabas. Las dos se separan por dos sílabas. Seguimos. A ver, primer dibujo. Tengo una piñata. Pi-ña-ta. A ver, vamos a pronunciar. Pi-ña-ta. Piñata. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántos círculos? Tres. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Pi-xa. Pi-xa. ¿Cuántas tiene? Pi-xa. Tiene dos. Muy bien. Muy bien. Bien, seguimos. Entonces tenemos por ahí manzana. Manzana. Ahora vamos a pronunciar la palabra manzana y la vamos a separar las sílabas. Sí, vamos. Man-za-na. Manzana. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene tres, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la otra. Es roca. Ro-ca. Roca. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene dos. Manzana tiene tres y roca tiene dos sílabas. Seguimos. Continuamos entonces con la palabra hamaca. Vamos a separar. A-ma-ca. Hamaca. ¿Cuántas tiene? Tiene tres. Muy bien. Vamos con la siguiente. Huevo. Hue-vo. Hue-vo. ¿Cuántas tiene? Tiene dos, ¿verdad? Tiene dos sílabas. Hamaca tiene tres y huevo tiene dos sílabas. Se separa en dos sílabas. Continuamos entonces. Seguimos entonces y la palabra es televisor. Te-le-vi-sor. Vamos. Te-le-vi-sor. ¿Cuántas sílabas? A ver, cuenta. Uno, dos, tres, cuatro. Te-le-vi-sor. Bien. Rayo. Ra-yo. ¿Cuántas tiene? Tiene dos, ¿verdad? Tiene dos. Entonces, televisor tiene cuatro. Se separa por cuatro sílabas. Y rayo se separa por dos sílabas. Seguimos. Mariposa. Mariposa. Vamos a ver ahora. Ma-ri-po-sa. Mariposa. ¿Cuántas tiene mariposa? Tiene cuatro, ¿verdad? Tiene cuatro sílabas. Vamos con la siguiente palabra. Es mu-ñe-ca. Mu-ñe-ca. Vamos a descomponer. Vamos a ir pronunciando. Mu-ñe-ca. Mu-ñe-ca. ¿Cuántas tiene muñeca? Tiene tres sílabas. Bien. Mariposa tiene cuatro. Y muñeca tiene tres sílabas. Seguimos, seguimos. A ver, ¿qué vemos por ahí? Es una vaca. Vamos a pronunciar. Va-ca. ¿Cuántas hay? Hay dos sílabas. Dos sílabas. Vamos con la siguiente. A ver. Va-so. Va-so. A ver. Va-so. ¿Cuántas hay? Hay dos, ¿verdad? Hay dos sílabas. Vaca y vaso se separan por dos sílabas. Seguimos. Copa. Vamos a ver. Co-pa. ¿Cuántas tiene copa? Tiene dos. Vamos con la siguiente. Mochila. Mo-chi-la. Mochila. ¿Cuántas tiene? Uno, dos, tres. Ya contaste. ¿Cuántas tiene? Tres, ¿verdad? Se descompone en tres sílabas la palabra mochila. Vamos. Seguimos. Re-loj. Vamos a pronunciar. Re-loj. Tiene dos, ¿verdad? Vamos con el siguiente dibujo. Borrador. Vamos a pronunciar. Bo-ra-dor. ¿Cuántas tiene? Tiene tres. Muy bien. Tiene tres. La palabra reloj tiene dos y la palabra borrador tiene tres sílabas. Seguimos. Timón. Pronuncia mi pequeño. Ti-món. ¿Cuántas tendrá timón? Tiene dos. Muy bien. Dos sílabas. Vamos con la siguiente palabra que es ropero. Ropero. Pronuncia mi pequeño. Ro-pe-ro. ¿Cuántas tiene? Ropero. Uno, dos y tres. Tres, ¿verdad? Tiene tres sílabas. Seguimos, seguimos. El dibujito es de un regalo, ¿verdad? Es de un regalo. Vamos a separarlo. Re-ga-lo. ¿Cuántas tiene? Tres. Correcto. Tiene tres. Vamos con la siguiente. Mesa. Me-sa. Mesa. ¿Cuántas tiene mesa? Tiene dos. Bien. Bien. Regalo tiene tres y mesa tiene dos sílabas. A ver. ¿Qué tenemos por ahí? Bebé. Be. Be. ¿Cuántas hay? Hay dos sílabas, ¿verdad? Bebé se separa en dos sílabas. Siguiente. Beso. A ver. Beso. Be-so. ¿Con cuántas se separa? Con dos sílabas. Muy bien. Tanto bebé y beso se separan en dos sílabas. Pu-er-ta. Seguimos. La palabra es puerta. Pu-er-ta. Puerta. ¿Cuántas tiene la palabra puerta? ¿Cuántas sílabas? Tiene tres. Muy bien. Tiene tres sílabas. Vamos con la siguiente. Gallina. Ga- La-gi-na. Gallina. ¿Cuántas tiene? Tiene tres. Muy bien. Puerta y gallina se van a separar de igual cantidad. Tienen tres sílabas. Seguimos. ¿Qué observamos? Un lápiz. Vamos a descomponer. La- Pi-z. La-piz. ¿Cuántas tiene? Dos. Correcto. Tiene dos. Vamos con el siguiente. Cocina. Co- Si- Na. Cocina. ¿Cuántas tiene? Tres sílabas. Muy bien. Cocina se separa en tres sílabas y lápiz se separa en dos sílabas. A ver, a ver, continuamos. La-pizero. Viene por ahí la-pizero. Vas a repetir la palabra. La- Pi- Se- Pero la-pizero. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas sílabas? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas tiene? Cuatro sílabas. Muy bien. Vamos con el siguiente. Taza. Taza. T- T- Sa. ¿Cuántas tiene? Tiene dos. Correcto. Tiene dos sílabas. Lapicero tiene cuatro sílabas. Su separación es con cuatro sílabas y la palabra taza se separa en dos. Continuamos con los ejemplos. Con los ejemplos. Cartera. Vamos a ir a repetir la palabra. Car- Te- Era. Cartera. Bien. ¿Cuántas tiene? Tiene tres sílabas. Car- Te- Bien. Siguiente. Tengo billetera. Billetera. Pronuncia. Repite conmigo. Bi- Ye- Te- Era. Billetera. ¿Cuántas tendrá billetera? Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas tiene? Tiene cuatro sílabas. Bien. Cartera tiene tres sílabas y billetera tiene cuatro sílabas. A ver. Seguimos. Tenemos la imagen de una niña, ¿verdad? Una niña. Vamos a pronunciar la palabra niña. Así que repite. Mi- Ni- ¿Cuántas tiene? Tiene dos sílabas. Se va a separar en dos sílabas. Vamos con el siguiente dibujo. Payaso. Pronuncia y repite. Pa- Ya- So. Bien. ¿Cuántos círculos hay en la palabra payaso? Hay tres, ¿verdad? Tres. Payaso. Tiene tres sílabas. Y la palabra niña tiene dos sílabas, ¿verdad? Ya hemos separado cada palabra en sílabas. Bien. Bien, muy pequeño. ¿Sí? Después de haber terminado la clase del día de hoy, que es la de composición silábica, hemos aprendido a separarlas en sílabas, ¿sí? Ahora realizaremos nuestra tareita, ¿sí? Resolverás las hojitas de aplicación. Y no olvides que al término de tu trabajo, enviarlo para que así tú te lleves tu carita feliz. Vivi pequeño, eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye, bye. Bye.